Compilado de Caracestars Espera, te voy a generar la voz Mirá la escalita pero we Dale, dale compilado, va, va, va Mira como va Ah, está buena, está buena Está buena Tengo 6 O 7, no sé Sin cortar ni modificar en una parte Todo es natural Pero pero no bien, viste O como salga Ahí va papá Mirá, oh cuidado Ah, hay 4 citas Esta no hizo colores, no hizo blanco No, 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 estas son distintas Son distintas, estas son las Estas, que acá hizo rojo, parece cualquier cosa Son sortillas, lo bueno Lo prendió Ahí va Dale papá Mirá Uh, cuidado Upa ¿Tú que pasa abajo? No, salió de costado Este es mi viejo, el que le encanta soltar El viejito Oye el lobito Dios, se está poniendo fuego Bueno, yo lo apago No sé dónde sale el fuego, así bueno Dale papá ¿Está viendo? Vamos a ser espectador estas conitas Ahí va Pa, dale Caña Opa Más o menos A ver si también con luces blancas Cuenta, quedan 2 2 de esta Quedan 2 y vamos a la caja de tirar el mortero Está quedando la base Me reciben, gracias Cañita Quedan 3 Más o menos 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 La última Era bien sin capuchón Vamos ahora detrás, sacáselo Ahí va papá Dale que queda Opa Esta fue un minuto Mirá, quedó ahí Quedó ahí pa Quedó acá Jajaja Quedó acá Se va ahí loco No, no tiene nada Pero che Dale que va papá, dale que va Ahí va, ahí va Última Guapa Guapa Polo Bienes No lo dejo